En este video hablo de uno de los perfumes profesionales más sexy que se puede encontrar en el mercado Estamos hablando de Prada L'Homme Prada es una casa de perfumes y de moda, una casa de moda y de perfumes italiana Y los perfumes de Prada son reconocidos por ser perfumes abonosos, que huelen a limpio No son nada de sofisticado, no son nada de nicho, de madera, nada de fuerte, no Limpios y jabonados ¿Cómo puede ser un perfume que huele a limpio, jabonado, sexy e interesante por las mujeres? En este video vamos a hablar de esto Al fin del video ustedes descubrirán que el secreto de este perfume es uno Y lo comparte con poquísimos, con pocos perfumes en el mercado Y le voy a decir cuáles Empezamos diciendo que es un perfume del 2016, tiene 5 años Y el perfumista, la perfumista es Daniel Rocher André Y para darle una idea, vemos algunas creaciones de este perfumista para ver qué esperarnos Y cuando fui a buscar no vi nada raro Este perfumista hizo algunos perfumes pero no hay nada que es como que lo ponga en el mismo nivel de François de Machique Que es el master perfumer de Dior O de Alberto Morías que es uno de los mejores en el mundo Pero algunas creaciones que ustedes de pronto conocen son Miu Miu, muy popular entre las mujeres Prada Lunarosa Black Prada Lunarosa Carbon que es una copia más o menos de Dior Savage Sin la nota marcada de la pimienta Son perfumes buenos pero no es nada extraordinario Seguimos adelante hablando de las notas de este perfume Tiene muchas notas pero las principales son tres Iris, Cedro y Neroli También hay otras como por ejemplo Ambra, Pimienta, Violeta, Geranio Pero las dominantes son las anteriores Las notas dominantes le dan la característica a este perfume Porque tenemos el iris que es una nota floreal Como también la violeta le dan un carácter un poco floreal Y después tenemos el cedro, la madera de cedro que es muy masculino como aroma Y entonces tenemos como estos dos elementos que son en contrasto el uno con el otro Que garantizan que este perfume sea sí masculino Pero también floreal Algo que es más utilizado en los perfumes para las mujeres Si quieren comprar este perfume Asegúrense que les gusten las notas atalcadas Porque tiene también cardamomo en la base Que le da un poco de aroma así atalcado a este perfume La performance de este perfume La duración es más o menos alrededor de las 8 horas Pero si ustedes ponen el perfume en el cuello Bueno, en los puntos calientes Pero después lo aplican también en la ropa Este perfume le puede durar hasta las 10 horas Y la proyección Este es un perfume fresco que dura mucho Pero la proyección no es excesivamente fuerte Medio metro, un metro Esto lo hace un perfume muy adapto para, por ejemplo, ir a la oficina Nosotros no queremos un perfume que se huela desde lejos Porque también puede dar fastidio a las otras personas Que están trabajando con nosotros Cumplidos Soy sincero Este perfume, cuando lo he probado la primera vez Ok, es bueno, es fresco Pero no es nada raro No es nada con carácter No es nada polarizante Que tú puedas pensar Bueno, este perfume me va a dar cumplidos Porque es rico, es muy bueno No Este no es ese tipo de perfume con notas fuertes Que puede dejar pensar Que raro este perfume Que es como exótico No Este perfume es muy simple La realidad de los hechos es que este perfume Es uno de los que me han dado más cumplidos ¿Y saben por qué? Yo tengo una teoría Y ahora se la voy a explicar Díganme en los comentarios si ustedes están de acuerdo Este perfume tiene como nota principal el iris Es una nota floreal que es principalmente utilizada en el lápiz de labios para las mujeres Y en el maquillaje Es una nota que difícilmente se ve en la perfumería para los hombres Y es algo que las mujeres ven como íntimo Porque el lápiz labial y el maquillaje es algo íntimo en una mujer Es algo que ella utiliza cuando pone cuidado en ella misma Cuando se pone bonita para salir Es algo que yo creo ser como algo íntimo Y entonces reconocen ese carácter, esa nota, ese olor Esa familiaridad en un perfume que tiene puesto un hombre Y yo creo que ese sea el factor atractivo que tiene este perfume Enfrente de las mujeres Y es por eso que este es el segundo, primero o segundo perfume Con más cumplidos que tengo en mi colección Esta es solo una teoría Pero yo creo que tenga algo de real Antes le había dicho que este es, en mi opinión, el secreto de este perfume Y como le había dicho, hay pocos otros perfumes que tienen esta característica Y uno de estos es Dior Home Intense Toda esta línea, la línea de Dior Home Cuando fue producida inicialmente Tenía toda como característica la nota de iris Hoy en día ha sido toda reformulada Y los únicos perfumes que siguen teniendo iris Son el Dior Home Intense y el Dior Home Parfum Antes existían también el Dior Home Sport El Dior Home Cologne El Dior Home Low Que todos tenían iris Y yo creo que este perfume ha sido como una reinterpretación del original Dior Home Low Que era un perfume fresco con iris y también cedro Y creo que tiene algo parecido Comparten algo que lo hacen muy parecidos Lástima que ahora el Dior Home Low no existe en comercio Ya no se encuentra Y si lo encuentran, el precio es demasiado alto Este sigue dándome más cumplidos de este Este es un perfume mucho más metrosexual Porque tiene sí iris Y este se siente que huele a lápiz labial Tiene un olor muy marcado Porque es iris Hecho siempre con madera de cedro Pero en este caso tenemos cacao Que es algo más dulce, más caliente Este, mientras tanto, es más fresco Más masculino Con esa nota floreal Que les gusta tanto a las muchachas Si ven, porque este le da más cumplido a este Pero todos dos Este es más polarizante Pero este también te puede dar muchos cumplidos Pero este, hasta ahora, es el mejor de los dos Entonces, la reseña final Este es un perfume muy bueno Que es diferente de la moda del momento La moda del momento son los perfumes azules Dior Sauvage, Dilan Bleu, Bleu de Chanel Este es algo diferente Es algo que se pone un poco más como un clásico Es un perfume fresco Que tiene una buena duración Y es adaptado todo el año Tiene una proyección contenida Muy bueno para la oficina Pero también muy bueno para conquistar a las muchachas Porque les gusta mucho Por mi teoría Que hasta ahora es solo una teoría Si lo pueden probar, pruébenlo Si no lo pueden probar y están en duda Mi consejo es, cómpralo Al fin, lo que puede pasar es que de pronto tengan un perfume Que no te guste mucho poner Pero seguramente le gustará a las personas que te están alrededor Porque van a oler un perfume muy, muy bueno Y de clase Este es un perfume de clase Amigos Por este video es todo Espero que les haya gustado Comenten aquí abajo lo que piensan de mi teoría Y por este video es todo Y nos vemos próximamente con otro Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!